Llega a Marcona, la fiesta retro más esperada Por el primer aniversario del programa Épocas Este sábado 28 de enero, ven y revive tus mejores momentos Fiesta retro Y en el sindicato de ofreros, las mejores décadas 60, 70, 80 y 90 Todos los géneros Todas las épocas El programa número uno en recuerdos, cumple un año Épocas Y lo celebra con una fiesta retro impresionante No faltes, sábado 28 de enero, 9 de la noche Sindicato de ofreros Fiesta retro Fiesta retro